¡Ale! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ale! ¡A ver! ¡Ale, dale! ¡Así! ¡Messi! ¡Así! A ver, a ver, ya se lo tomo A ver, ¿cómo es? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está grabando, güey! ¡A ver! ¡Toma unos ojitos! ¡A ver, Messi! ¡Ojitos! 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Gira, Messi! ¡Ojitos! ¡Betzi! ¡Unos ojitos! ¡Ojitos! ¡Ay, verdad! ¡Es más, mira! ¡Háblale! ¡Háblale a la mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! A la sombra, a la sombraribil स Stitcher ¡Mamá! ¡Ojitos! ¡Mamá! Ya ¡Messi! ¡Graba las ranas de mi mamá! ¡Gściej! ¡Ja, ja, ja, ja! No vale, no. Mira, mira, a ver, ojitos, acércala, acércala. Ojitos. Ojitos, mamá. A ver, unos ojitos. A ver, chula. Pate, pate, pate. Bessie, ojitos. Mira, mira, espéselo, estoy haciendo. Ojitos, a ver, unos ojitos. 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 Ojitos, ojitos. A ver, unos ojitos, mamá. A ver, ojitos. 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 Ya. Bessie, acércala. Ya, sí, déjala. Ya, 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 hombre. Ay, nomás se trata de Bessie. Ya, en él. Hola. Ya, ya, Carlos. Se le da miedo la cámara. Ahí sí. A ver, mira. Mira. Mándale un beso. Mándale un beso. Mándale un beso. Mándale otro beso, a ver. ¿Sí sale? Dile, hola. A ver, acércala. Donde ella salga. Donde ella salga. Hola. Adiós. Mándale un beso. Mándale un beso. A ver a ti. Ya, 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 ya. Ya, hombre. Me gusta la cámara esta de Saúl. A ver. Ahí, a ver. Que se saque el moco. Ahí. 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 Ahí tú. El acercamiento. Ahí. Un close up. ¿Dónde estás grabando? Ok. Llevo dos minutos y terminé. Treñita. Con el moco. Jajaja. Jajaja. ¿Cuántos? Dos minutos. Un besito. Un besito. A ver, mandale un beso. Adiós. 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 Ya. 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 Adiós. 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 Un besito.